Simón Radovichky arroja una bomba al carruaje que lleva Ramón Falcón. Tras el atentado, Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio. Detiene a dirigentes obreros y les prohíbe a los diarios revelar cualquier información sobre Radovichky o actividades anarquistas. Falcón y su secretario son velados en el departamento central de la policía. Para el ejército argentino, Radovichky se convierte en símbolo de la clase obrera enemiga de la nación. Cuando todo indica que Simón Radovichky será condenado a muerte, un tío suyo entrega la partida de nacimiento que demuestra que es menor de edad y evita que lo fusilen. Es condenado a prisión por tiempo indeterminado y permanece en el penal de Ushuaia 21 años. El atentado a Ramón Falcón es un hecho excepcional, pero no inexplicable. Radovichky es un inmigrante en un país donde los extranjeros son casi un tercio de la población y en la región pampeana, las corrientes anarquistas tienen gran peso en el movimiento obrero. Falcón es reconocido como el responsable directo de la represión a los trabajadores. El traslado de las tensiones sociales del campo a la ciudad, la experiencia de trabajo de los obreros y obreras urbanos, el crecimiento de las ideas anarquistas y la alta conflictividad de la primera década del siglo XX permiten entender un poco más el suceso. Mientras los dirigentes de la república oligárquica se preparan para festejar el centenario y celebrar el progreso, la conflictiva presencia del movimiento obrero les recuerda que tienen una deuda pendiente con amplios sectores de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!